Un saludo a toda la gente de Villa que está viendo esto, un saludo a la gente de On The Round también, al Hip Hop, al Género, al Movimiento, aquí de los más fuertes récords, terminando el sencillo Ciervo y Rey, la primicia para Jesús, para el Rey, para que la gente escuche y vea que Cristo está vivo en tu corazón. Él me saluda a mí y también te puede salvar a ti. Bueno, te puedo hablar sobre este tema, ¿verdad? Primeramente, muchas gracias a Rudex, el de la Ciencia Real, en el VIP, también a Joe de Cristo en los controles, en la consola, y también muchas gracias a David, el papi, el manager número uno de este país, la plataforma Afirmando Talentos.